¿Qué diferencia hay entre un producto orgánico y uno convencional? A primera vista, ninguna. Lo que cambia es el proceso que se esconde detrás. Nada de pesticidas sintéticos ni de animales hacinados en jaulas. Y mucho menos hablar de cultivos intensivos. En la invitación que nos hizo la República Alemana para viajar a su país, tuvimos la oportunidad de visitar tres granjas ecológicas que comparten un mismo objetivo, producir alimentos de manera sustentable. La primer parada fue en la ecovilla Brodwin, ubicada en un pequeño pueblo a 80 kilómetros al norte de Berlín, casi en la frontera con Polonia. Aquí en 1990, tras la caída del muro, un grupo de ciudadanos decidió crear una cooperativa que siguiera métodos de producción biodinámica. Pero, ¿a qué se refiere esto? Es un sistema interconectado, un organismo que trabaja en ciclos y donde la tierra, las plantas, los animales y los humanos tienen un rol específico que mantiene en equilibrio el ecosistema. Por ejemplo, mediante la rotación de cultivos y usando abonos verdes, intentando devolver a la tierra todo lo que han tomado de ella. La ecovilla es totalmente autosuficiente y da trabajo a 100 personas. Cuenta con más de 1.000 hectáreas, 1.600 gallinas, 300 cabras y 600 vacas que pueden desplazarse libremente por los campos y el establo. Cuidan hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, se preparan para la temporada de invierno donde no crece el forraje. Cortan los pastos de tamaño muy, muy pequeño para que se fermente y lo guardan en silos por 3 o 5 meses para asegurar que los animales tengan el mejor alimento proveniente de sus mismos terrenos y a la vez mantener una mínima huella de carbono. A lo largo de 29 años, la marca ha desarrollado una extensa lista de productos orgánicos que van desde lácteos, jugos, aceites, mermeladas, hasta quesos y embutidos. Además, distribuye sus productos tanto en establecimientos especializados como a través de su tienda física y online con servicio a domicilio. La segunda visita fue a Juge y G, una cooperativa de granjeros conformada en 1991, donde producen leche orgánica y cuentan con aproximadamente 540 vacas lecheras y unas 2.000 hectáreas para cultivar cereales como trigo, cebada, triticales, centeno y maíz, así como girasol y colza de los que obtienen aceite. Por último, fuimos a una granja acuapónica, un lugar donde combinan la cría de tilapia en estanques con el cultivo de vegetales en agua conectados por medio de un sistema de circuito cerrado. Aquí, el agua se mantiene en circulación constante. Las excreciones de los peces se degradan y se convierten en nitratos que son un excelente abono para las plantas. Conocer estos sistemas permite darnos cuenta que desde el productor hasta el consumidor final, todos somos parte de una gran cadena que necesita ser hoy más responsable que nunca, mirar nuevas formas de relacionarnos con los alimentos y a vivir conscientes de nuestro consumo y el impacto que genera.